El local que hoy caballero, ahora mismo hace unos minutos por Mega TV, sale Juan Juan a Media haciendo promoción, como todos ellos, porque los comunistas descarados, estos todos son vineros y les encanta el billete, y se meten en todos lados, entonces, dice que está muy triste, y que Pablo Milanés y su padre, Juan, a Media Bosque, eran primos, y cuando él cayó en desgracia, que Raúl Castro le quitó todo, Raúl Castro, su padrino y su jefe inmediato, bueno, dice que cuando le quitó lo poco que le quedaba, dice que Pablo fue el que lo ayudó y le tiró un cabo, toda esta gente son unos carevates cubanos, abran los ojos, Juan Juan, es de ellos, siempre fueron unos privilegiados, todos, Juan Juan, a muerte del padre, le metieron la fachada de opositor, iba ahí a Yara con un cartelito que Reimer no lo dejaba viajar, y iba, lo recogían, y iba a merendar la vía marita, si yo se lo dije en el polis, de ahí en Doublet Road, cuando se movió para Conan Gable, Chivatonzón, ah, una de las cosas, de las verdades que también dijo, fue que Johanny Sánchez lo preparó, pero no solo lo preparó a él como youtuber, preparó a Rebeca Monzo, preparó a Fernando, que me intrigué con él, porque cuando yo le dije que había que meter a todos los comunistas presos en Guantánamo, y todas esas cosas, me dijo que yo quería venganza, y entonces, ¿quién es Fernando? Preparado por Johanny Sánchez, igual que Armeya, era coronel, jefe de despacho de Raúl Castro, cubano, y dice él, que es opositor desde el 92, por eso es que no dejamos ningún lado, caballero, porque estamos rodeados, toda esa gente son unos carebates, Juan Juan Meya vive hace más de 10 años aquí en Estados Unidos, y cuando el régimen supuestamente lo dejó salir, el dijo que él venía a curarse la enfermedad rara esa que tiene él, que se duró toda la vida en Europa sin cráneo, y en el CIME, dice que es Virabacú, ya más de 10 años aquí, Consuelo, la mujer, era del partido, carepapa de ahí, no lo veíao, Indirita Meya, la hijastra, la hija de Consuelo, hijastra de Juan Juan, es Moconga en el aeropuerto de Miami ya, porque ellos están infiltrados en dos lados, y ustedes no lo ven, abran los ojos, cubano, Miami es un bailable, Miami ese 26 de julio, empecemos aquí, a agarrarle el patio, viva Cuba Libre, con la vergüenza, Juan Juan, tú eres meta.